¡Hey! ¿Qué onda chicas y chicos? Bienvenidos a mi canal MinColorBoy, mi nombre es Miguel y el día de hoy acompáñenme a un recorrido por la tienda de Gualdos. Yo estoy en el Gualdos de Huautla Morelos, en el estado de Morelos, en la sucursal de Avenida Reforma. Aquí les voy a estar dejando la dirección de esta sucursal, también les recuerdo que pueden encontrar un Gualdos en el centro de Guautla, que de igual manera aquí les voy a estar dejando la dirección, por si son de aquí de Guautla Morelos o los tienen cerca pues puedan venir. Aquí vamos a dar inicio a este recorrido viendo esta variedad de macetitas que están llegando por la temporada de primavera. Están muy bonitas y como pueden ver hay de diferentes colores, está esa en color cremita, también aquí está en color rosa, cada macetita viene con una plantita diferente, aquí está esta en color verde agua, también está en tono menta. Y mira estas florecitas de estas, a mí me encantan. Las puedes encontrar aquí en color rosita y también en color cremita o amarillito, para que tú elijas tu favorita. Es como una flor, me parece como de orquídea. Aquí en la parte de arriba igual te muestro toda la variedad de follajes. Están llegando muchísimos aquí a Gualdos, este que tiene unas hojitas tipo mosteras, fue uno de mis favoritos. Ve que bonito está para ponerlo en un jarroncito o en algún florerito, incluso de los que aquí puedes encontrar. Ahí te muestro que están también estos cuadros de follaje, como para hacer tu muro verde, de este lado más flores. Aquí me gustan las flores porque son de tela. Ve que bonita está, está en color rosita. Igual las puedes encontrar en tonos pasteles, amarillos, rojos. Ahora para la temporada de Pascua, de primavera, que pongas así varias en algún jarroncito. Y de verdad que se va a ver súper bonito, así como centro de mesa. También están estas en color rojo. Y mira, hablando de los jarroncitos y floreros, aquí puedes encontrar gran variedad. Y hay en muchísimos colores también, para que tú elijas tu favorito. Ya te he comentado que si algún color también no te gusta, puedes pintarlo siempre. Aquí te muestro de este lado en $29.99 estos mantelitos individuales. Que hay muchísimos, están llegando muchos de estos mantelitos. Y todos vienen así con diseños bastante elegantes. Este de cuadros me gustó. Este de aquí en tono dorado siento que igual se ve muy elegante. También está en color gris con cafecito. Por ahí puedes ver que hay muchísimos. Y en el recorrido pasado me preguntaron en cuánto estaba ese para ponerle como a la alacena. Y tiene el precio de $39.99, perdón. También ahí puedes encontrar, ya sabes que aquí en el Waldo, mucha variedad de toallitas, de trapitos. También puedes encontrar manteles. Y ya sabes que hay de verdad que muchísima variedad en cuanto a utensilios. Dependiendo del que a ti te guste. Ya sabes que hay de madera, de plástico. O sea, hay muchísimos modelos. También ahí te muestro las tablas, los moldes. Que puedes encontrar para panqué, para cupcakes. El de pizza también. Ahí están las tablitas de bambú de diferentes colores. Los organizadores. También aquí en la parte de arribita hay mucha variedad de estos moldes para hielos. Ya que se acerca la temporada de calor. Pues para que te mantengas refrescado. También aquí encontré en $19.99. Estos dispensadores súper bonitos que vienen en diferentes colores. Estos de por aquí son de plástico. Está en color verde. También en este tono de morado, azul. Y también en este color rosa tipo salmón. También si vas a salir de viaje puedes encontrar estos paquetitos que tiene para que ahí pongas todo lo que te vas a llevar. Tienen el precio de $49.99. También aquí están toda esta variedad de jabones. Que estos son antibacteriales. Y salen muy buenos esos. Nosotros compramos este en color anaranjado. Porque huele muy rico y pues es desinfectante. Tienen el precio de $69.99. Encontré también esta taza que está súper bonita. Está en $49.99. Ya sabes que aquí en el Gualdos llegan siempre tazas muy bonitas. Y la verdad es que son bastante grandecitas. Ahí están esas otras igual en $49.99. Hay de muchos colores. También están en tono blanco. Por si a ti te gustan un poquito más como que básicas. Y hay algunas que tienen letras en color lila. Estas de por aquí que vienen con una luna. Y si vas a ir de visita a Gualdos. Algo que no te puedes perder o algo que no puedes dejar pasar. Son estos organizadores. Que aquí yo estaba batallando para sacarlo. Pero están súper bien estos de precio. Están bastante grandes. También como puedes ver son libres de BPA. Y son de muy buena calidad. También están estos en dos diferentes tamaños. Aquí también estaba batallando para sacarlos. Para esta temporada de calor igual puedes encontrar muchas botellas. Para que tengas siempre tu botella en el refri. Preparada a la mano para que te estés hidratando. También están los vasitos de café. Que vienen en diferentes modelos. Aquí las garrafitas que son de plástico en 99 con 99. Y vienen con esos diseños y en esos colores. Moldes para paleta igual. Para que hagas tus paletas refrescantes. De diferentes sabores. Aquí en 49 igual están estos vasos de Snoopy. De la colección de Snoopy. Hay muchas cositas de Snoopy. Por si tú eres fan de este personaje. Pues está llegando mucho. Así que corre a tu tienda Gualdos más cercana. Aquí está también este para el café. Que viene con ese diseño. Hay botellitas de vidrio. Los vasos para el café. Que viene en color azul con rojo. También estos de aquí son de vidrio. Son de muchos colores. Y tienen el precio de 29 con 99. Algo que también siempre me gusta estarte recomendando. Es la variedad de los contenedores que venden aquí en el Gualdos. Estos hay muchos en el precio de 49 con 99. Pero puedes encontrar de diferentes precios. Como esos de 29. Estos de aquí que vienen en diferentes colores. Están en 69 con 99. Vienen para que les escribas con gis. O con lo que tú quieras. También ahí están estos vasos. Que tienen forma como de una naranja. Aquí de este lado también encontré este estante. Donde decía que es de Ticket Mania. Y que hay cosas desde 4 con 99. Pero como puedes ver. Te puedes llevar 5 cosas por 9 pesos. De lo mismo me parece. Pero ahí bueno. Está especificado en los letreritos. También aquí están estas cajas organizadoras. Que vienen igual con diferentes diseños. Están las velitas. Y mira toda la variedad de cajitas. O cestitos organizadores. Que están en colores pasteles. Y en muchos colores. Aquí están estas como para organizar los cajones. Que igual vienen en diferentes colores. Macetitas de esas que son como metálicas. Acá hay mucha variedad también de alcancías. De el personaje del Tokidoki. Que ya sabes que aquí en el Waldo. Llega mucho de ese personaje. También están hasta abajo las que son de Snoopy. Esos que son de la colección de San Valentín. Todavía quedan unos poquitos aquí. Algo que vi de novedad. Fueron estos portabelas. En 29.99. Que tienen forma de estrella. Aquí están en diferentes colores. Aquí te lo estoy tratando de enfocar. Mira que bonitos están. Este que viene en este color rojito. Son de vidrio. Y están bastante bonitos. Aquí este en color como grisáceo. También está en transparente. Y en este tono de azul. Brillan bastante bien. También están aquí arribita. Estos mini budas. Que nunca los había visto. Así como que acostaditos. Y como puedes ver ahí. Lo puedes encontrar así. También algo que me gustó muchísimo. Fueron estos que vienen en forma de corona. Vienen igual en color transparente. Como aquí lo puedes ver. Aquí dice que es un candelabro o portabela. También por aquí están en estos colores. Que este fue mi favorito. Es como un cafecito. Pero es entre cafecito y rojito. Este de aquí sí es como que más en color vino. Dime aquí en los comentarios. ¿Cuál de estos colores fue tu favorito? También quiero aprovechar este video. Para agradecerle a la gerente Esmeralda. Por permitirme grabar. Por siempre tener súper bonita la sucursal. A su jefe Miguel. También le mando un saludo. Muchas gracias por todo su apoyo. También a los chicos. Y a las chicas que siempre están ahí. Acomodando todo y limpiando. Para tener la sucursal súper bonita. De verdad que a mí me encanta venir a grabar aquí. Porque siempre tienen todo bastante ordenado. Y siempre todo está bastante bonito. Les mando a todos un saludo. Muchas gracias. Continuando el recorrido. Ahí está. Es la variedad de espejos decorativos. También en la parte de aquí al lado. Muchos relojes. Que tienen diferentes diseños. Están unos en color rosa. Otros dorados. En color rose gold. También algo de lo que está llegando mucho aquí al Waldos. Es mucha variedad de cuadritos. O marquitos decorativos. Que como en cada vez que yo te los recomiendo. A mí me gusta mucho dejarles las imágenes que traen. Porque vienen con imágenes bastante bonitas. Aquí están estos que vienen con una como paredcita. También aquí puedes encontrar estos de por aquí abajo. En 49,99. Este me gustó porque viene así con la textura. Así como si fuera madera. Y viene con unas florecitas. Y una frase ahora para la temporada de primavera. También están aquí estos cuadros o marcos de diplomas. Que vienen en ese efecto de madera con dorado. También algo que puedes encontrar muchísimo. Son velas. Y hay velas de muchísimos tipos. Por si tú andas buscando. Puedes encontrarlas aquí. También aquí están estos más chiquitos. Estos cuadritos. Después. Un beso. Usted es más. Un beso. O. Si tú andas. Chao. Un beso. Chao. Continuando con el recorrido también te muestro que en el área de papelería ya empiezan a llegar muchas cosas súper bonitas de papelería, súper bonita. También para que organizes ahorita más adelantito te voy a empezar a mostrar más cositas que estoy seguro que te van a gustar muchísimo. Mira aquí estas gomas y estos sacapuntas que vienen en forma de violino, de guitarra, también de frutitas. Aquí están estos sacapuntas igual que vienen con forma de animalitos, hay de muchísimos. Y bueno aquí te doy una vista de todo lo que puedes encontrar aquí en el área de papelería, súper bonita. Están esos dispensadores, también sacapuntas, hay muchas cosas bien padres también como estas pincitas y cosas para manualidades. ¡Gracias! Estas calculadoras de por aquí están igual bien bonitas. Estas puedes encontrarlas en color rosa, azul y verde. Mi favorita fue la que viene en color verde. Aquí te muestro algunos de los organizadores que puedes encontrar para tu escritorio, para tu oficina. Están en $169, este que viene así súper grande. Está también un poco pesado. De este lado está este que es así como para que pongas tus notas. Este tiene el precio de $49,99. Este para igual tus plumas, tus bolígrafos, lápices. Tiene el precio de $19,99 y está en esa forma más bien cuadrada y también como cilíndrica. También están estos que los puedes encontrar en color blanco como este que viene con esos dos espacios. También está en color rosa y en color gris. Esos que se ven a un lado son como unos refris organizadores. Están bien padres. Esos te los voy a mostrar en un video de TikTok. Es que aquí yo pensé que nada más eran como unas cajitas y ya después vi que eran unos refris. Pero ya se me olvidó grabarlos así como para recorrido. Pero están padrísimos. También puedes encontrar mucha variedad de bolsitas. Ahí también están estos de por aquí. Esos organizadores que son un poquito más grandes. Aquí también te muestro esta variedad de macetitas. Que aquí en el Waldo siempre puedes encontrar. Puedes encontrarlas en diferentes colores. A mí en esta ocasión mis favoritas fueron las lilas y las amarillas. Para la temporada. También están estas que dicen sonríe. Y aquí en la parte de arriba las mesitas que bueno pues ya son súper conocidas. Acá ahora te muestro que puedes encontrar también mucha variedad de ganchos. En 69.99 están estos botes para la basura. Que vienen ahí con su como que pedestal. Creo que sí se le dice así. Para que se levante la tapa. También aquí están los tapetitos de la pantera rosa. Más ganchos de plástico. También hay de madera. Aquí también en 49.99 estas tipo cubetas. De este lado también había más tazas, más diseños. Más ganchos de plástico. Más ganchos de plástico. Y algo que está llegando también muchísimo aquí a Gualdo. Son dulces de diferentes marcas. Están esas paletas. También aquí de este lado este otro tipo de paleta. Que siento que son así como que súper típicas luego aquí de México. Pero bueno estas creo que las traen de otro país. También están llegando mucha variedad de gomitas. Que quiero agradecerle a la gerente también porque yo me iba a traer unas gomitas. Y bueno al final me las regalaron. Así que muchísimas gracias. Igual que me dieron unas galletas y más cositas. Así que le agradezco muchísimo. Están llegando estas. Que son dice que en 4D. Y bueno no las he probado al momento. Pero estoy seguro que están bien ricas. Porque algo que nos gusta muchísimo a nosotros comprar ahí. Son las gomitas. También las galletas. A mí me encantan las galletas de aquí del Gualdo. Las que son de avena glaseada. Son mis favoritas. Aquí están esas que vienen en forma como de refresquito. Con una manzana. También esas de refresquito. Están también de aquí este. Que vienen en forma de cupcake. Hay de dinosaurios. De robots. De como legos. O de bloques. Ahí están. ¡Suscríbete al canal! ya sabes que aquí también puedes encontrar gran variedad de cojines decorativos ahorita están llegando esos que vienen con textura de animal print también están aquí estos en color rojo así bastante padres también aquí abajito están de este diseño que es como paletitas ya sabes que también están los de cactus y estos también son nuevos este que viene en color rosa y en color gris de este lado sigo mostrando las cositas de papelería o organizadores que están llegando me parece que es como una nueva colección están esos y mira estos que hermosos en forma de cactus también están llegando esos set de papelería los cactus los puedes encontrar en color rosa en ese color blanco y en este tono de gris tienen el precio de 39.99 también ahí están en 79.99 la variedad de artículos de papelería también estos organizadores en 49.99 en color rosa verde también está en color blanco y azul para que tú elijas el que más te gusta también en 29.99 están llegando estos vasos que vienen así como que en los mismos colores azul morado y rosa dime aquí en los comentarios a ti cuál de estos vasitos te gustó más también están estos transparentes y estos vasos para café acá más tazas estas yo no las había visto y están en 39.99 son de estas que vienen bastante alargadas vienen con estos diseños si a ti te gustan las que son un poquito más tradicionales en 29.99 están esas y estas transparentes que se me hicieron bien bonitas esa en color morado con amarillo y bueno aquí te doy una vista de la variedad también de peluches y de artículos que puedes encontrar de novedad aquí en Gualdos bueno chicas y chicos esto ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado si este vídeo te gustó te sirvió te invito a que me regales un like también te invito a que te suscribas aquí a mi canal de youtube es totalmente gratis y me ayudarías muchísimo de igual manera si ya estás suscrito te invito a que actives la campanita de notificaciones para que así youtube te avise cada que yo subo un nuevo vídeo sígueme en mi cuenta de instagram ya que por allá te subo contenido extra también te invito a que me sigas en mi cuenta de tiktok y te espero en mi grupo de facebook que aquí en la cajita de descripción te voy a dejar el link para que vayas a unirte no olvides decir que va a ser parte de aquí de mi canal para que así te pueda aceptar ya que es un grupo exclusivo de aquí de nuestra comunidad y este vídeo se va a comentar con emojis en color amarillo y rosa así que deja muchos emojis en color amarillo y rosa y nos vemos en un próximo vídeo las quiero y los quiero muchísimo cuídate mucho bye bye de ja de ja v de ja v de ja